El levantador de pesas ucraniano y bicampeón europeo Oleksan Pieliesenko ha muerto en el frente de batalla a los 30 años, informó el lunes la Federación Ucraniana de Alterofilia, UWF. Pieliesenko fue cuarto en los Juegos Olímpicos de Río 2016 en la categoría masculina de 85 kilogramos y ganó el oro en los campeonatos europeos de este deporte en 2016 y 2017. Fue sancionado tras dar positivo en un control antidopaje en 2018. Es con gran tristeza que les informamos que el corazón, Oleksan Pieliesenko ha dejado de latir hoy, dijo la UWF en un post en Facebook. Expresamos nuestras sinceras condolencias a la familia y a todos los que conocían a Oleksan. El Comité Olímpico Nacional de Ucrania también rindió homenaje al levantador de pesas, diciendo que se había unido a las Fuerzas Armadas en los primeros días de la invasión rusa. El 5 de mayo murió en la guerra con el enemigo un honorable maestro de deportes de Ucrania, participante de los Juegos Olímpicos de 2016, donde ocupó el cuarto lugar, el dos veces campeón europeo de alterofilia Oleksan Pieliesenko. Desde los primeros días de la invasión a gran escala, Oleksan se unió a las filas de las Fuerzas Armadas. Ayer recibimos la triste noticia de su muerte. La familia olímpica se solidariza sinceramente con los familiares, amigos y familiares del deportista. La guerra se lleva a lo mejor de nosotros, los héroes no mueren, declaró Víctor Slobodianyuk, entrenador de alterofilia y miembro de la Junta Directiva de la UWF.